Mierda 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 Porque su novio iba con ella No te la quito pa' siempre, solo te la quito un rato, eh Escucha una cosa, mira, vamos a hacer un trato Tú no la saques de casa y yo no vuelvo a perrearla, eh Si la veo, la perreo hasta matarla Soy un tiguerazo, yo meto todo el brazo A tu gata le hemos puesto minifalda y le hemos quitado el lazo Ahora lleva el pelo suelto y está perreando Lo estás moviendo hasta abajo Tú estás enfadado porque la hemos liberado Porque ella no está pensando en ti cuando está bailando Ahora se pega bien fuerte aunque tú la estés mirando Eso te tiene rabiando Tú estás enfadado porque la hemos liberado Porque ella no está pensando en ti cuando está bailando Ahora se pega bien fuerte aunque tú la estés mirando Eso te tiene rabiando Mierda, fuimos a una party de betonela Mierda, bailaba con una cualquiera Mierda, fuimos a una party de betonela Mierda, bailaba con una cualquiera De pronto se formó la balacera Porque su novio iba con ella Me ha sentado despacito porque ella lo hacía de paso Cuando ya estaba de casa es cuando la agarraron Rápido se ha separado y me ha señalado su ego Y se levanta la camisa y me señala el hierro Cojo a la gata y me pongo a perrearla La digo que imagines que estamos solos en casa Dile a tu novio que hoy si vas a ser amada Que yo te dejo bailar y también tengo recortada Quiero verte bailar Verte gozar Verte hacer lo que quieras Con total libertad Tu novio tiene una cuarenta Pero yo también sé disparar Esta noche te tengo en cuenta, mami Vamos a bailar Mierda, fuimos a una party de betonela Mierda, bailaba con una cualquiera De pronto se formó la balacera Porque su novio iba con ella Mierda Fuimos a una party de betonela Mierda, bailaba con una cualquiera De pronto se formó la balacera Porque su novio iba con ella Mierda, bailaba con una cualquiera Mierda, bailaba con una cualquiera Mierda, bailaba con una cualquiera Gracias por ver el video.